Buenas familia, estamos aquí con César Actis recién estamos hablando de una temática muy interesante que es todo el broadcast, sería la información masiva versus la autogenerada la autoregeneración o el autoconsciente bueno, César planteaba recién que me detonó grabar así este video dije esto tiene que ser registrado un planteo sobre este torrente de información que se están dando, que nos inunda y cómo afecta nuestra realidad actual cómo desarrollarías la temática wow, estamos ante un momento muy especial porque las redes sociales masivas que son maravillosas en el sentido de que cada uno de nosotros puede emitir y elegir la información que está siéndole útil para su vida están siendo cuestionadas en este momento sobre todo por el uso masivo de datos que serían privados y que lo usan ciertas corporaciones o gobiernos para conocernos a nosotros sí, es verdad y eso lo pueden seguir haciendo, está bien lo que nosotros tenemos que hacer es también conocerlos a ellos cómo se mueven los universos con la información entonces acá tenemos que hacer una una pausa cualitativa y antes del próximo ingreso en Facebook les vamos a pedir que vean si la información que comparten viene de una generación es información pura de un amigo que puede ser perfecta o es comprada por la masividad y por la influencia de la Big Data del movimiento masivo de la manipulación de la información a través de pulsos si yo digo Santiago tres pulsos esos pulsos los reconoce él y todos los que se llaman Santiago si nosotros empezamos a auto referirnos y decir ok somos información consciente me salgo de la información masiva del broadcast comienzo a pulsar esto es real me sirve lo potencio no me sirve lo disminuyo en ambos casos me va a aumentar mi poder interno para la toma de decisiones coherentes en el segundo siguiente no dentro de un mes en el segundo siguiente este cambio cualitativo mientras nosotros somos observados por la Big Data por los movimientos masivos de información también nosotros somos los generadores de la observación de quienes nos observan cuidado porque entre todos estamos creando la realidad antes lo hacíamos en forma pasiva y éramos en muchos casos susceptibles a comprar mentiras a creer cosas que nos vienen digestibilizadas por la manipulación direccionada de alguna fuente corporativa o demás claro eso sucede mucho en ahora el mainstream de la publicidad yo que estudio también marketing veo como están teniendo problemas para domar a la masa porque ahora las personas primero quieren despertar de la individualidad de cada uno que ya muy probablemente si llegaron a ver este video ya están en ese despertar y autoconciencia y ahora no se le puede no se puede hacer tan pasivo la domada de rebaño y me pasa con César de ver todas las matrix así siento como en la teoría del gaming en coaching nos dicen que uno puede ser un non-playing character un personaje que no está jugando que es un programa codificado ese conocimiento prestado impuesto que funciona automáticamente y alguien que un personaje que si juega en el juego está constantemente decodificando así un poco como el protagonista que va viendo los números eso siento que que tu perspectiva da mucha visión a la a leer esa matrix y no dejar entrar lo que lo que no es propio de la conciencia pura y entender cómo manejan los grandes corporaciones la información días pasados estábamos con un amigo en el cerro catedral de Bariloche y ahí había tres grandes carteles si en uno decía vivir es comerse un chocolate entonces el cartel era 95% vivir y un 5% el chocolate que te hace vivir eso después era disfrutar y era una marca de cerveza siempre puesta del lado derecho abajo en el rincón y todo lo demás era felicidad plena que ha pasado que a medida que nosotros nos vamos despertando compramos menos humo la marca de la cerveza está bien pero el diseño total es lo que nos interesa vivir entonces se han dado cuenta y lo ponen muy chiquitito al producto y muy grande la vivencia estamos a punto de hacer desaparecer la manipulación del marketing porque ya se achicó un 5% sin que nosotros hayamos hecho nada todavía no empezamos a transformar la realidad desde la autorreferencia desde el unicast todavía seguimos siendo impactados por la información masiva del broadcast mmm que interesante va a ser cuando esto que nosotros estamos diciendo ustedes lo pasen por su propio campo de regeneración y activen internamente aquello que si suena para su propia vida nosotros tenemos que hacer lo propio como una rosa como una estrella como un arco iris cada sistema de organización tiene que hacer lo suyo no somos masas estamos pasando a ser individuos que conocen el anagrama del pensamiento de la realidad para ver el juego y a veces participar y a veces no participar y a veces quedarnos con todo el juego y a veces regalarlo puedo estar afuera y ver el juego o puedo entrar y dejar que cada uno juegue su juego en el medio arriba y abajo adentro y afuera está la conciencia en punto cero que es un vacío que se mueve sin fricción desde donde vamos a extraer la energía en el futuro para todos nuestros universos que belleza que belleza César muchas gracias por compartir esa bomba implosiva y explosiva al mismo tiempo al mismo tiempo muchas gracias César a vuestro servicio gracias gracias familia gracias por compartir gracias gracias Gracias.